Por supuesto, aquí nos están solicitando el Comanche, con mucho gusto, lo vamos a complacer. Así que mi gente, ánimo, o ya se ha dicho, o ya se cansaron. Yo sí, ya te voy. Salve, avanza, y te dice, el Comanche, compa, suele. No, 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 no. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 ¡Ya se casaron! ¡Ya! ¡Entonces hay que bailarle fuerte! ¡Muy mal! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Ay, que vas a pasar! ¡Gracias! Y enseguida ¡Regresamos!